Música Hoy un saludito para la gente de... Vente, Diego, por favor, ¿cómo te vas a salir? Vente, cara al libro, vente, cara al libro. Para la... Para el carrelibro, exacto, para el Facebook, la página de Premios Juventud. Ok, un saludo para la gente de los Premios Juventud y toda la gente que va a ver. Este hermoso saludo de acá, de compañeros míos. Amigos de Latinoamérica, del mundo. ¿Algún adelanto que tienen preparado que se pueda decir o no? Sorpresa. Es un factor sorpresa. Factor sorpresa. El factor sorpresa siempre es importante. Pero va a ser la primera vez que cantamos juntos, ¿no? La canción. Eso es lo que podemos decir. Sin duda alguna. La primera vez que nos vamos a cantar juntos en este... Alive. Con esta magnitud, ¿no? Aparte, millones y billones de personas que nos van a ver. ¿Qué piensan? Oye, nadie ha visto el escenario. Ustedes están frente al escenario, lo están viendo. ¿Qué pueden adelantar? Bueno, hace un ratito estaban ahí y iluminaba el escenario. Ah, pensé que estaban ahí trabajando. Está bueno el escenario. Está muy bueno el escenario. Muy bueno el estadio. Vale. Gracias. Suerte. Buena vida. Chao, chao. Buena vida. Gracias por ver el video.